Vamos. El mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya los señales se están cumpliendo, desarrollando como el Espíritu está. Música El anillo es donde llevas, cuando el mundo en tu corazón, brindete a Cristo, el fiel, el cual nos abre la resurrección. Música Música El anillo es donde llevas, cuando el mundo en tu corazón, brindete a Cristo, el fiel, el cual nos abre la resurrección. Música Música Ahí quedó, hermosa alabanza, el fin del mundo, saludos para todos, bendiciones, aquí estamos en casita, disfrutando esta tarde calientita, está caliente, con amigos, gracias a Dios que no hay Sancudos, o al menos yo no lo siento. Música Sí hay, si hay, adresante. Música Es que no tengo humor para San Cubros. Música ah no cambia que también que toca también este Pero no sale Tiene que ser Aquí lo corro yo Aquí hay producción Producción Vámonos Sí, sí, por eso Es de mi, es de mi Vámonos Vámonos ¿Qué te escuchas? ¿Qué te escuchas? Amarillo, aleluya, por mis años, porque Cristo me salvó. Amarillo, aleluya, amigua, en la estrella del amanecer, en la luz de la eternidad, es el agua a un arreglo. Amarillo, aleluya, amigua, en la estrella del amanecer, en la luz de la eternidad, es el agua a un arreglo. Amarillo, aleluya, amigua, en la luz de la eternidad, es el agua a un arreglo. La estrella de amanecer 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 La estrella de amanecer